Oye, ya Google salió como cada año en esta época del año. Te dicen lo más buscado. Tenemos lo más buscado, lo más googleado del año 2023. Top Penalista, la película Barbie, Peso Pluma, interesante. Busy Rap con Shakira, Swing Music Sessions Vol. 53, Inter Miami, Leo Messi. A ver, ¿qué cosas has estado googleando tú este año? Osempic. Medicaid Fraud. Medicaid Fraud. 844-YES-EN-RICUE-844-937-3674. Las mujeres muchas. No solamente las mujeres, porque los hombres también le meten a la cocina. Recetas. Recetas. Cosas para, por ejemplo, para verte mejor. Hacks de belleza. Siempre, ¿sabes? Como que, ¿qué me pongo para...? Me salió un barrito, ¿qué me pongo? Yo sé mucho lo que hago. Pero ahora está TikTok y pones hashtag barro en la nariz. Y prum, te salen cuatro. ¡Prácata! ¡400 videos! Es verdad, Gina, porque cuando tú vas también a ciudades donde nunca has visitado. ¡Uh, buenísimo! Esto nos pasó cuando fuimos a Washington. Que estábamos diciendo, ok, vamos a hacer... Y yo, oye, si tú te metes en TikTok y tú pones things to do, cosas para hacer en tal lado, y en la ciudad donde tú vayas a visitar, te va a salir una cantidad de videos de bloguero, de bloguero frustrado, de food bloggers, de todo el mundo. Y encuentras mucho para hacer. Sí, pero no te dejes llevar muchas veces de eso, porque mi esposa es... Mi esposa se pasa bastante tiempo viendo TikTok. Y yo siempre le digo, mira, andábamos el otro día por San Diego. Y yo, hey, mira a ver que tú quieres ir a ver. Y cuando tú lo ves en el sitio, en TikTok, tú dices, wow, tremendo show de luces de Navidad. Wow, wow. Y cuando llego yo al sitio, digo yo, hey, tú me hiciste caminar y manejar para el área que se llama Coronado. Para ver estas porquerías de luces. Dije yo... Pero complaciste a tu mujer. No, no, no. ¿En serio? Pero... Where's your holiday spirit? Estamos de fiesta con Jesús. Oye, es Navidad, brother. No, sí, pero digo que hay veces que las cosas se ven mejores. En video. Claro que sí. Y no es en realidad. Eso siempre... Ahí está. Venga, eso. Eso es igual que los menú. Los menú con la comida. Claro, la foto. La foto siempre luce más pretty. Las cosas bien más googleadas del 2023 en la lista también aquí. ¿Cuánto duerme Joe Biden? ¿En serio? No es mentira. Lo inventé, lo inventé. La persona más googleada de este año, 2023, Taylor Swift. Claro. Por cierto, hoy es su cumpleaños, me parece que... Happy birthday, Taylor Swift. Espera, espera. Creo que sí. Hoy tú vas a coronial. ¿Por qué? ¿Coronial? ¿Qué cosa es eso? Coronial, coronial. Coronar, ¿verdad? No, coronial es como es hembra. Oh, ok. Vámonos con Verónica. Verónica. Qué horrible. ¿Qué googleaste tú este 2023? Bueno, yo googleé todas las enfermedades que mis hijos me decían. Me dice, mamá, me duele la cabeza. Yo, ay, ¿por qué a mi hijo le duele la cabeza? Verónica es una hipo... ¿Cómo se dice? Hipocondriaca. Pero tú no estás sola. Y los doctores siempre te dicen, no googlees esa vaina porque te vas a volver crazy. La mente nuestra nos traiciona. Es muy poderosa. También en stream. Oye, tú googleas, me duele el dedo. Tienes siete días para vivir. Es lo que dice el Google. Vas a morir. Estás muriendo. Te te va a caer primero. Yo googleé mucho este rash que tengo entre las nadas. Qué rash, eh. Bueno. Gracias, Vero. Vámonos con mi lady. Buenos días, mi lady. ¿Qué has googleado este año? Buenos días, Enriquito. Buenos días, mami. Bueno, lo que yo googleé este año, y no fue este año, fue hace reciente, el loca buscando un accesorio de baño que yo estaba tiempo detrás de él y lo pude encontrar en Google, y pude ir con él hasta la tienda y lo encontré. A ver, ¿qué accesorio es el que te echa aire en las nalgas? Ay. Ay. No, me hace otra cosa. Oh, ok, 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 ok. Accesorios. Es de la coquilla. Digo, el masaje, tú sabes, para la espalda y el cuello y ese tipo de cosas. All right. Para las arrugas también. Mi lady, Merry Christmas. ¿Para las arrugas? ¿Hay máquinas para algo? Sí, masajito. ¿Cómo hace Gina? Te lo prometo. ¿Cómo hace Gina? Pero ¿cómo? Pásatelo así. Esperen, esperen. No, mentira. Gina, tú no saques ese aparato. ¿Qué es eso? Ah, bueno, se los enseño en un ratito. De 8 pulgadas que está sacando todo aquí. ¿Qué cosa es eso? ¿Es como esto? Ay, Dios, me asustaste, Gina. Caballeros, no es lo que suena. It's not what it sounds like. Para batir, para batir el café. Eso es para hacer espumita en el café. Hacer espumita en el café cubano. Ay, Dios. Ok, a ver. 844 Yes, Enrique. Esta mañana hablando de las cosas más googleadas del año 2023. ¿Qué es lo que más has buscado tú en Google? Llámanos. 844 Yes, Enrique. Good morning. Ahí está Diana en Orlando. Buenos días a ti. Mira, yo para las recetas, pero lo que mucho lo hago, para las recetas de comida, pero lo hago mucho para mis recetas de medicina. Me gusta saber si lo que me están mandando es para eso y sus consecuencias, si las tomo de más o lo que sea. Googleo mucho eso, el medicamento. Pero tú, tú estás gastando el tiempo porque en realidad lo único que tú necesitas es Bipapurú. Eso es el, eso es. Y Winted. El cura lo todo. El cura lo todo. Es el cura lo todo. Ahí está Rafi. Buenos días, Rafael. Buenos días. A ver, tengo entendido que a ti te gusta googlear, pero de cosas de farándula y de reggaetón y demás del género. Cuéntame. Exactamente. Estuve dubleando mucho lo que es la discusión que tienen entre Arcángel y Anuel. Y Anuel. Y Anuel. ¿De dónde viene? De dónde, esos tan amigos que eran esos tigres que, este, cuando este chico salió de la cárcel, yo vi como que Arcángel los fue a recoger en un Panamera y eso. Sí, sí, sí. Eran super friends. Tírame la plena esa ahí, Strindes, que estamos de fiesta con Jesús. Porque hay que cantarle Arcángel a las paces con Anuel. Queremos la paz ahora. Ok, ya. Listo. Quiero mandarle un saludito a Máximo que va escuchando el programa. Claro que sí. El camino al trabajo. Saludos para Máximo, el marido de Rafael. ¿Cuántos años tienen de relación? ¿Cuántos años de relación? Tenemos varios años. ¿El secreto todo? Ok, bueno, disfrútenlo, ok. Varios años de relación. Y por ahí viene la boda. No, se va a la boda. Ah, viene el baby. Se va a casar primero después de venir. Rafael, que tengas lindo día. Gracias por llamar. Vámonos con Eva. Eva, ¿qué ha sido lo más que has googleado este 2023? A ver. Buenos días desde Boston. Basta en la casa, gracias. Con el frío. Muchacho, qué frío. Está frío. Bueno, aquí en Miami hay más calorcito. Así que Miami estamos con mucho más calor. El frío todavía no ha llegado. El frío todavía no ha llegado. Entonces, Eva. Los botones le están pasando malo. Ya, ya, Jaro, ya. Ok. El chiste ya acabó. Esto, Eva. ¿Puedo mandarle un saludo a mi esposo que está de cumpleaños? Claro que sí. ¿Pero es tu esposo o es, tú sabes, un amigo con beneficio? No, es mi esposo por 42 años. Ay, Dios. Pablo. Pórtate bonito. ¿No saca el lice ese? De high school. Va a renovar. Wow, qué nice. Eva, ¿cómo se llama él? Yo lo que he googleado es. ¿Pero cómo se llama marido, chica? Oh, Héctor Jiménez. Héctor Jiménez. Ok. ¿Y qué es lo que has googleado este 2023? A ver. Yo he googleado todo tipo de mascarilla para la cara. Pero terminan mandándome para TikTok. Ah, para TikTok. Tú dices la mascarilla que te quitan las espinillas, todo ese tipo de cosas. Sí, para la ruga. Te hidratan la piel. Más que eres joven. Sí, para la cutis. Sí, para la cutis. La vaina negra esa que se pone que parece tarp. Es de carbón, sí. Oye, a ti lo que te hace falta es el huevo y el aguacate. Sí, hay una crema. Mira, mija, tú te pones el aguacate debajo de las bolsas esas que tienes, debajo de los ojos, que parecen carteras de Hermes. Sí. De lo grande que son esas bolsas. No, el aguacate es muy bueno. Y el huevo también. Tú me estás matando a hacer algo que ya yo lo tengo. Ya lo he probado. Te la pongo a esas bolsas y me pongo a jugar con ellas en la cara. Eva, tú eres la candela igual que yo. Pero di la verdad que tú has googleado mucho dónde en Boston se consiguen las carteras falsas de Hermes. Ah, vamos, payas. Oh. No. En Lawrence. En Lawrence. Ella sabe. Ella sabe. Gracias, Eva, por escuchar y todos nuestros oyentes de Boston. Thank you very much. Me voy con Ramón. Ramón, ¿qué es lo que más ha googleado este 2023? Hola. Buenos días. Yo googleé cómo hacer una página de OnlyFans. ¿Y te salió? ¿La pusiste cómo hacer una página de OnlyFans? Ok, ¿y? ¿La pusiste? Pues estoy en eso porque yo soy gay, pero no he salido del clóset todavía y quiero hacer una página de hombres, solo para hombres. Solo para hombres. Ok, pero ¿y por qué estás esperando? ¡Libérate! ¡Libérate! Espérate, vamos a hacer esto porque Jaro tiene experiencia con esto. Jaro, ¿qué es lo que tiene que hacer Ramón? Entra a OnlyFans.com. Sí. Entonces pone ahí sign up. Pero dale tips para que más machos lo vean. Tiene que subir fotos provocativas. Mejor que lo haga en privado, Enrique. Ok. Ramón, quédate un momentico que Jaro te va a dar el... Te va a enseñar cómo hacerlo. No. Ok. Él te va a enseñar cómo entrar por la puerta de atrás con más acceso. Quédate un momentico, no te vayas de ahí. Vámonos con Yuni. Qué relajo, Dios mío. Está Yuni. Buenos días, Yuni. Buenos días. ¿Por qué te ríes, Yuni? Ah, bueno. Oye, esto es todo natural. Aquí no hacemos droga. Estamos todos ahí en la vida y disfrutando con nuestros oyentes. La punta de cafeína. Exactamente. Así es. Así es. Yuni, ¿qué es lo más que tú has googleado este 2023? Ay, Enrique, quizás te suene cursi, pero lo que más he googleado es postales románticas para mi esposa y para mi familia que está lejos en Cuba. Mandarle cositas bonitas a la distancia y así. Pero tu esposo no está en Cuba. ¿Tu esposo está en Cuba? No, esto está aquí, está aquí, pero igual, ¿sabes? Le manda cositas románticas. Oye, vamos a hablar claro. Trabaja lejos. La semana entera está en Tampa y entonces ya sabes. Ay, por favor. Es lo más googleo. Yo siento, yo puedo percibir la energía, Yuni, que tú lo que has pegado una cantidad de tarro y lo que estás mandando un mensaje a Cuba es a tu querido que quieres traer para acá. El esposo de Yuni es un tarro y Yuni se lo está pegando con el tipo en La Habana. No se falta. Yuni, tú haces lo que te da la gana. Mira que él se lo cree que él nos escucha a ustedes, por favor. El esposo de Yuni nos escucha, te queremos dar la gracia, ¿cómo que se llama tu marido, Yuni? Se llama Sitcher. Sitcher. Ah, no, no. Sitcher. 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 ¿Qué nombre más feo tiene tu esposo? Ay, Dios, pero qué malo. ¿Qué no se cambia el nombre? Este es el show de Enrique Santos, 844, yes, Enrique, ¿qué es lo que más has googleado este 2023? Hit us up right now. I want to know what's the most you've, ¿qué es lo que más has buscado en el Google 2023? 844, yes, Enrique, 844, 937, 3674. Ahí está Alberto en Kendall. Alberto, ¿qué es lo más que has googleado este año? ¿Aló? ¿Aló, Alberto? ¿Qué es lo que más has googleado? Ah, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Mira, pues con todo eso yo busqué de verdad quién es el rey del pop. Y me sigue saliendo el gran Michael Jackson. No te sale el conejo malo ahí como el nuevo rey del pop. No, no, no. Creo que el teléfono sí, de verdad es un teléfono inteligente. Está buenísimo. Gracias, papi. Vámonos con Ana. Hola. Hola, ¿cómo estás, Ana? Bien, ¿y tú? Very fine, dime, ¿qué es lo que más has googleado este año? Mira, a mí me dio por ver, porque una amiga me comentó del washa. Yo no sabía lo que es el washa. ¿El washa? Es una cosita, el washa es una cosita que tú no pones y ahí me han salido una pila de estilo de washa. El washa es como un, es una formita así de una hoja que te la pasas por la cara. Tiene cinco puntos por el mentón, de la nariz para arriba. ¿Para qué es eso? Y eso es precisamente para parar, de envejecer, de arrugarte y que se te caiga la piel porque te estimula la piel. Pues, mija, por la voz te hace falta, no una toballita, te hace falta una sábana completa. Oye, cálmate, sigue, sí, dame el link para comprarle tres a Gina. Sí, por favor. ¿Cómo se escribe? No, 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 nada de eso. Pero es interesante porque se hace bien y lo único malo es que te aparecen muchos de esos de masaje de la cara y de masaje de por aquí y de aceitico para echarte, que me abruman con tanto anuncio de eso. Pero no es interesante, lo descubrí y me lo compré y es un masajito para la cara y está bien. Yo creo que sí que funciona. Funciona. Sí, funciona. All right. El problema de googlear esas cosas o hablar de esas cosas ya al lado de estos aparatos, los teléfonos inteligentes, que te escuchan, ¿no? Y el momento que ya, como le hemos hablado un montón, solamente aquí estamos hablando aquí de cremitas y ya hoy por la tarde, cuando entras en el Instagram o ahora mismo, si te pones a refrescar, empiezan a venderte cremas y aparatos y todo tipo de cosas. 844-YES, Enrique, quiero saber, sigue opinando, ¿qué es lo más que has googleado este 2023? Buenos días. De donde salió lo que acabas de ver, hay mucho más. Suscríbete, dale like y déjame tus comentarios también. Es gratis.